Viste que era el proyecto deportivo y me da la sensación de que Godel Cruz ofrece ese proyecto deportivo que los entrenadores buscan. Sí, sí, seguro. En sí, primero no hubo ningún problema en el medio, no se cambió por eso. Fue algo que empezamos a evaluar más o menos, no sé si antes o después del partido con Huracán y empezamos a pensar en el futuro y pensamos que era lo mejor. Después, obviamente, en cuanto a ese racionamiento que tenemos, hay cosas íntimas que no te las puedo contar, pero es una decisión que tomamos nosotros desde la parte favorística, sobre todo. Diego, Eduardo Montevero, de Plata Numerada, Cadena 3. Primero, felicitarte por este ciclo, desearte suerte para tu futuro. Y dos preguntas. ¿Qué es lo que más vas a extrañar de este plantel? Y si, yéndote al partido de recién, si querés, justo el empate. Voy a extrañar un montón de cosas. Fueron dos años en la ciudad muy, muy lindos. Un primer año con la reserva, que la pasamos extraordinario, y después este año que la verdad que siguió todo de maravilla. Creo que hemos cumplido casi todo lo que comentamos en las primeras conferencias, allá por el 5 o 6 de enero, un equipo con identidad, prometíamos, un equipo con intensidad, serio, con el aporte de muchos chicos de la casa, y trabajar conjuntamente con la gente inferior, y creo que hemos cumplido todo. Después las salidas, cuando te echan a vos o cuando te va a vos, siempre dejan a alguien disconforme, y casi nunca terminan de ser del 100% prolija. Pero voy a extrañar un montón de cosas, sobre todo el día a día. El día a día, ir todos los días al predio, tomar unos mates con el gato, con la gente inferior, la verdad que me han tratado de maravilla. Me siento, sinceramente, un domino más, intenté defender el escudo todos los días. El predio lo sentía miedo, la oficina lo sentía miedo, y lo defendí de esa manera. Y creo que el equipo se volcó de la misma forma en la cancha, y bueno, me voy a emocionar y no tengo ganas, pero voy a extrañar un montón de cosas.